freestyle desde el 2017 guardadita un consejo en el día de hoy para todo el que escuche este audio con mucho amor de la a la z a dice la mente la cuna donde se recrean las ideas donde se tienen luchas y hasta las tierras más feas donde imaginas ver los sueños en su cumplimiento donde puedes destruirlos con un solo pensamiento donde el aburrimiento viene y hace su morada y la pereza se ríe del tiempo a calcajadas es donde está la voluntad presa y desesperada y en la misma celda un potencial haciendo nada donde se tiene memoria de los sueños olvidados y el miedo dando rondas por todos lados donde la habilidad ya no sube otro peldaño las semanas se hacen meses y los meses se hacen años y la esperanza mira la telaraña del talento mientras se me hace en el sillón del estancamiento pero hay un llamado de fe que hoy te abarca solo tienes que salirte de la barca el riesgo que no se toma no puedo llamarle riesgo me arriesgo más cuando en la vida a nada me arriesgo cuando la cobaltía no quiere tomar del vaso del agua de vida eterna que me ayuda si fracaso di el paso confía en la mano que se extendía aunque en el proceso la duda existente me hundía pero mira bien el marco y define valentía pedro camino y se hundió los demás sólo veían puede que sea peligroso el salirte de la barca para caminar sobre un mar de dudas y de estolvos pero la historia tuya no es la de no hay su barca en este es peligroso si te mantienes a bordo quien fracasas aprendió y si aprendió también creció lo importante es que no se detuvo los intentos hay una mano extendida allí en medio del abismo para ayudarte y protegerte de ti mismo la mente es donde nacen los mayores deseos donde se ilustran las metas donde decido que veo donde hago realidad la simpleza de un camino donde pueden abortarse los mayores destinos es donde se almacenan las decisiones o los decretos también es el refugio de los más grandes secretos donde soy el juez y puedo dar mi propio peredicto donde soy culpable pero mis sueños son los convictos soñar no cuesta pero si cuesta despertar mirar el amanecer y ponerse a trabajar la intención es la llave para crear las ideas y la acción es la puerta que hará que pronto la vea escoge pensar el bien y desecha las cosas malas aprovecha bien porque el tiempo le pusieron alas el tiempo que se hace eterno cuando estás cautivo también se hace ligero cuando eres efectivo a trabajar se ha dicho señores a llorar para maternidad para encima dios los bendiga de la a la z